¿En vigor algunas disposiciones que se le intervisten con Malabasura? Sí, fundamentalmente son los nuevos horarios. Ustedes han sido testigos de cómo se ha presentado la época de lluvias, lluvias muy intensas y continuas. Y esto ha provocado en algunos casos que precisamente por la práctica de recoger la basura por la noche y como en la noche, en la tarde noche es cuando se presentan las lluvias con mayor frecuencia, es que se consideró el replanteamiento de la recolección de basura en la mañana. Entonces a partir de mañana vamos a iniciar con el típico campaneo, que es conocido por todos nosotros para buscar una nueva manera de mejorar el servicio y con ello también prevenir situaciones de inundación y de taponamiento de alcantarillas o de desagües que tenemos en toda la ciudad. Ángel, ¿para la ciudadanía nos puede recordar esos horarios que van a pasar? Pues va a ser por la mañana. Todos los horarios están establecidos ya en la página de internet del ayuntamiento. Hay un sitio específico en relación al tema y la sugerencia atenta es de que se consulten ahí o que se llamen al teléfono 070. En el teléfono 070 las compañeras puedan ofrecer toda la información con respecto a la colonia específica, a la zona, para hablar de los horarios en los que habrán de presentarse nuestros compañeros del sistema. Oiga, alcalde, ¿y de estas nuevas exposiciones también que se tomaron, se ha sancionado a alguien? Pues sí ha habido algunas sanciones que son además comunes, lamentablemente, ¿no? Pero lo más importante es tomar la conciencia, más que la sanción. Es hacer conciencia de la importancia de que si vivimos en una comunidad tenemos que colaborar todos para poder resolver nuestros problemas y elevar la convivencia social. Los principales problemas los enfrentamos en nuestras fronteras con otros municipios debido al diferencial en la forma de la contribución que se hace en Juttepec, en Temisco, en el mismo Tepoztlán con quien contamos. Entonces hemos observado prácticas que llegan a la meta, enteras, completas, de otros municipios a depositar los residuos sólidos en el territorio municipal. Y nos parece que esa no es una práctica adecuada ni es solidaria tampoco con los municipios. Y no significa que esto, que se trate de inculpar a las autoridades, ¿no? Sino a algunos prestadores de servicio que realizan ese tipo de prácticas. ¿Qué responsabilidad tiene? Pues es, desde luego, responsabilidad y que impingga alguna disposición y también tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Oiga, y de estas personas que han sido sancionadas, ¿hasta por cuánto? ¿Han sido detenidas por elementos policíacos? Han sido detenidas por policía, han sido detenidas por inspectores. Y bueno, las tarifas y los cobros a las sanciones están establecidas en las cobras. ¿Cuáles son los cobros? ¿Cuántas personas? Bueno, no tengo el dato, exacto. No tengo el dato, pero sí hay muchos más, muchos más, desde luego. Pero lo importante es, desde luego, la conciencia que cada quien, en el caso de los límites territoriales municipales, cada quien deposita su basura en su lugar. Gracias.